Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo que forma parte del curso Introducción al desarrollo web, te voy a hablar de unos problemas que puedes tener con los editores de HTML. Antes de empezar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan.ua.es y a través de mi cuenta en Twitter arroba sergiolujanmora. En el apartado de preguntas y respuestas del curso, está respondida la pregunta ¿Qué software es necesario tener para realizar este curso? Entre otras cosas, te digo, para escribir el código de la práctica no necesitas ningún editor o entorno integrado especial. Podrías utilizar el blog de notas en Windows o el VI en Linux, pero se pueden utilizar algunas opciones gratuitas mucho mejores. Yo trabajo en Windows y te recomiendo el programa Notepad++, porque es gratuito, ligero y muy configurable. Sí, sé que hay opciones mejores, pero el Notepad++ me gusta bastante, y debo de reconocer que me da pereza cambiarlo. Para la programación de la parte cliente de la práctica no necesitas nada más. Aprovecho este vídeo para realizar una pequeña puntualización. Cuando digo, para la programación de la parte cliente de la práctica no necesitas nada más, no significa que para la parte servidor necesites otro editor de textos. Tanto para la programación de la parte cliente como de la parte servidor podemos utilizar el editor Notepad++, pero para la programación de la parte servidor también necesitaremos SAM o algún paquete similar, pero eso ya lo veremos más adelante. En el vídeo HTML, conceptos básicos, primera parte, escribo una página web con el editor de textos, blog de notas. Y en el vídeo HTML, conceptos básicos, segunda parte, lo hago con el editor de textos Notepad++, el editor que te recomiendo que utilices si trabajas en Windows. El editor de textos que utilices es importante, pero no es lo más importante. Como se suele decir, las buenas fotografías no están en la cámara, las buenas fotografías están en la cabeza del que saca la fotografía. Con las páginas web podemos decir lo mismo, las buenas páginas web no están en el editor, las buenas páginas web están en la cabeza del que las hace. Pelearse por ver cuál es el mejor editor de HTML es una pérdida de tiempo. En la Wikipedia podéis encontrar una lista de editores de HTML. Algunos son gratuitos, mientras que otros son de pago, algunos son para Windows, mientras que otros son para Macintosh o para Linux. Así que la oferta es muy variada y cada alumno puede elegir el que más le guste. Yo, hace años, por el año 2000, 2001, 2002, utilizaba el editpad. Desde hace unos 5 o 6 años utilizo el notepad++. Lo conozco, me encuentro cómodo con él y, como he dicho antes, me da pereza cambiarlo y tener que acostumbrarme a uno nuevo. Algún día lo haré, pero este año seguro que no va a ser. Pero muchas veces me toca trabajar con el VI y el JOE, dos editores de texto muy conocidos en Linux. Pero, ¿no has dicho varias veces que trabajas en Windows? Sí, en mi ordenador tengo Windows, pero casi todos los días me conecto a servidores remotos que tienen el sistema operativo Linux, en los que tengo alojados sitios web, por lo que muchas veces tengo que trabajar con otros editores como el VI o el JOE. La lección de todo esto es bien sencilla. El editor es una herramienta, no es lo más importante. No te acostumbres a un único editor. Y si tú no sabes, el editor no hace milagros. Tú eres la clave de que una página web sea buena o mala, no el editor. A continuación te voy a explicar algunos problemas que puedes tener al trabajar con algunos editores en Windows y Macintosh. En primer lugar, en Microsoft Windows ni se te ocurra hacer una página web con WordPad o con Word. Ni se te ocurra, por favor. Con el blog de notas puedes tener un problema. Al guardar la página web puede ser que luego no se vea bien al abrirla con un navegador web. Cuando vayas a la carpeta donde has guardado la página web puede ser que no te aparezca con el icono del navegador web por defecto, en este caso Google Chrome, sino con el icono correspondiente a un fichero de texto. Además, si tienes activada la opción de ver las extensiones de los ficheros, verás que acaba en .txt. Y cuando intentes visualizar la página web en un navegador, verás el código HTML en vez de la representación visual de la página. Esto no ocurre en todos los Windows. En mi versión actual de Windows, la 7, parece que ya no existe este problema, pero en versiones anteriores sí que existía. El problema está al guardar el fichero, en la opción Tipo, que se debe de cambiar a todos los archivos. Si se deja la opción por defecto, Documentos de texto, el blog de notas puede añadir de forma automática la extensión .txt al fichero. Otra forma de solucionarlo es poniendo el nombre del fichero entre comillas. ¿Qué tendría que hacer si me pasa esto y tú no me lo hubieses contado? Pues bien sencillo, buscar la solución en la web. Seguro que tú no eres el primero al que le pasa esto y encontrarás una buena solución. Por ejemplo, en el sitio web desarrolloweb.com podemos encontrar una pregunta de alguien que parece que tuvo este problema hace muchos, muchos años. Parece que, según las fechas de los comentarios, en el año 2003. Está la pregunta y hay varias respuestas con la solución al problema. Esto mismo tienes que hacer cuando te surja cualquier tipo de problema, buscar la solución en la web por ti mismo. Si utilizas Macintosh, también te puedes encontrar con un problema parecido. Y esta parte del vídeo se la dedico a todos los admiradores de Macintosh que dicen que es lo mejor, muy fácil de usar y que nunca da problemas. Va por ellos. Bien, anoche recibí este correo de un alumno o alumna del curso. El correo decía, he comenzado hoy con los vídeos sobre HTML y he estado haciendo la primera práctica que sugerías. ¿El resultado? ¡Catastrófico! Al principio siempre me encanta que así sea, porque te pones a revisar y, bueno, acabas encontrando el fallo y solucionándolo, pero en este caso ya he rozado la desesperación. No consigo que mi texto se vea bien en el explorador. ¿La clave? ¿Es lo que busco? El proceso a seguir ha sido exactamente igual que el tuyo, solo que con la diferencia de que lo he realizado en Mac. Lo he guardado tanto con el TextEdit como con la versión oficial de Word para Mac y no consigo que se abra. Ahora, ¿es posible que la culpa la tenga que estos programas no me dan opción de seleccionar ningún valor? Y el alumno me mandaba la siguiente captura de pantalla en la que podemos ver que al visualizar la página web en Google Chrome se muestran las etiquetas de HTML, cosa que nunca debe ocurrir. Pero, ¿esto me suena? Es el mismo problema que hemos visto antes que puede aparecer en Windows, ¿cómo? Un Mac, un Macintosh, con el mismo problema que un Windows, ¡no puede ser! ¡Es el fin del mundo! A los 20 minutos recibí otro correo del alumno o alumna que me decía, solucionado. La culpa era a la hora de guardarlo con Mac, en blog de notas salió perfecto. Este es un correo literal, he copiado el texto tal cual, lo de la culpa era por guardarlo con el Mac y con el blog de notas salió perfecto, yo no lo he dicho, que luego la gente dice que soy pro Windows. Y el alumno o alumna me mandaba otra vez una captura de pantalla con la página que por fin había logrado que se visualizara correctamente. ¡Excelente! Ese es el espíritu que debéis tener, pero no solo aquí en este curso, sino en cualquier otro curso y en la vida diaria. Debéis intentar resolver los problemas por vosotros mismos. Pero la solución que ha encontrado el alumno no es la mejor, porque ha tenido que dejar de usar su maravilloso Macintosh con su editor TextEdit, ¿cuál es la buena solución? Bueno, el mismo consejo que he dado antes, si te vas a la web y buscas tu problema, verás que no eres el primero que tiene este problema. Es muy malo, es muy difícil ser el primero en algo, hasta en lo malo. Desgraciadamente, a veces hay que buscar mucho, porque la solución que encontramos puede no ser muy útil. Por ejemplo, esta es un poco escueta y no ayuda mucho. Pero si se sigue buscando, normalmente se encuentra una buena solución. Por ejemplo, para este problema se encuentra una buena solución en el sitio web de soporte de Apple, que nos explica paso por paso lo que tenemos que hacer e incluye una captura de pantalla para ayudarnos a solucionar el problema. El problema es la configuración por defecto que emplea TextEdit para guardar los documentos. En la página de Apple se nos indican unas preferencias que hay que cambiar para arreglarlo. Conclusión, dos sistemas operativos distintos, el infierno y el paraíso de los sistemas operativos según algunos, y sin embargo, comparten un mismo problema. Y el pobre pingüino de Linus, ¿qué dice de todo esto? No lo sé, yo no lo sé todo, habrá que preguntarle. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.